muy buenas bienvenidos sean al episodio 4 de nuestra serie fallout y lo que vamos a hacer este episodio es llegar a daimon city ya que en la vez pasada nos pues tuvimos una especie de enfrentamiento donde nos jodieron nos lograron matar y regresamos hasta hasta sanctuary nos regresamos hasta sanctuary entonces tengo poco que se dice sanctuary o sea he recorrido la conexión a esta distancia estamos cerca de de daimon city o sea si relativamente cerca y pasar por aquí y vi esta especie de fuego no sé la verdad que sea o sea por qué carajos está ahí fuego aquí porque son neumáticos llantas tiradas what ok pues nada parece que solamente son llantas quemándose creí que iba a ser algo más bueno que podría ser algo más este a ver dónde estamos ok creo que tomaremos el camino este si vamos a tomar este camino porque creo que por los caminos tienen menos posibilidades de tener enfrentamientos ya que si te vas por las zonas desérticas sueles encontrarte con escorpiones mosquitos trocho moscas y pues son demasiadas cosas más saqueadores ahora que ahora que lo piensa esta armadura se ve medio medio cutre porque no la hemos mejorado o sea deberíamos mejorar en cuanto podamos pero para eso necesitamos materiales así que vamos a siempre que tenemos oportunidad como ahorita de recoger cualquier tipo de material que encontremos creo que la fibra de vidrio es necesaria no la vamos a llevar o sea me la llevo madera acero no esto lo dejamos ok qué por acá what the fuck se ve bien se ve muy bien la noche está bien o sea creo que está bien lograda o sea se ve o sea tiene bastante estrellas lo que no ah ahí está la luna o sea tiene como un poco de contraste de color no sé que se verá tal vez sea la tal vez sea la gráfica o así es techo o sea posta o no sé a ver gafas what the fuck cucarachas a ver what sin mira a ver qué más ok aquí es otro parece que ya parece que eran todas no se escucha una más a no es es albón diario what the fuck a ver gafas de soldar y sombero uch Ushanka, Ushanka, parece de ruso, a ver, bueno, el sombrero parece de ruso, a ver, el sombrero Ushanka, da inteligencia, y pesa poco, que más, máscara de gas, WTF, ah, gasa de estaldar, ya tenemos una, así que vamos a tirar las otras, bueno, es que creo que cuando las desguazas, solamente te da metales o cosas así, pero como ahorita tenemos peso, o sea, tenemos bastante, o sea, nos falta bastante para alcanzar el peso límite, nos la vamos a llevar, pues ya si estamos cerca de encontrar el peso límite, pues ya empezamos a deshacer, deshacernos de cosas, pues también esto, o sea, eso creo que nomás da metales, a ver, carne, más carne, carne, que siempre está bien agarrar algo de, de comida, aunque comerte la, o sea, si se come la comida de esa manera, sin cocinarse, eh, lo más seguro es que tengan infecciones, tengan infecciones y ya tienen que estar batallando, o sea, ingerir antibióticos, y si no tienes antibióticos, los tienes que crear, entonces, tenemos analgésicos, pero no tenemos antibióticos, entonces, si ahorita agarramos una infección, tuviéramos bastantes, eh, problemas, problemas para quitárnosla, o sea, tendríamos que ir a una central química, tendríamos que ir a una central química, y, y antes de ir a la central química, tendríamos que adquirir la habilidad de, ¿dónde está? de, esta, químico, creo que se necesita esta para poder crear, o sea, dice ahí que cualquier droga que te, que tomes, dura 50% más tiempo, una pasada, más, creo que aparte de eso, las centrales químicas te piden que tengas estabilidad química, para poder hacer lo que vendría a ser, eh, los antibióticos, así que todavía, creo que ahorita no tenemos manera de crear antibióticos, así que, o sea, no podemos simplemente comernos la carne, si nomás tenemos que cocinarla, a ver, nos salió una misión secundaria, creo que esta misión es la que te lleva hacia, con los, con la hermandad del acero, con la hermandad del acero, pero, como les digo, ahorita, ahorita no, bueno, como, ahorita no, este, este, vamos a hacer misión secundaria, nos dedicaremos más que nada a la principal, porque, o sea, si nos podemos hacer misión secundaria, pues aquí no, aquí no van a ver, aquí no van a ver haciendo misión secundaria todo el rato, y la principal para cuando, a ver, aunque tal vez si, si así lo desean, podemos hacer algunas secundarias, o sea, de camino, pero creo que ahorita, de camino, pero, creo que ahorita si iremos a hacer la que vendría a ser, este, joya de Commonwealth, de Commonwealth, es que, en realidad, no sé si, si, si hagan falta hacer las secundarias, o sea, no es como que, como que nos vayamos a encontrar un enemigo fuerte, y vayamos a necesitar más niveles, o sea, o sea, no influye mucho en los niveles, o sea, pásase un RPG, ¿no? Este juego, RPG Fallout, creo que así se le llama, Action RPG, entonces, pero, o sea, más el rollo este de rolear, pues, de ir buscando, de entrar en mazmorras, de agarrar materiales, de crear cosas, y misiones, y eso, pues, y un mundo abierto, pero, pues, así, pues, no es como que subamos niveles, y vamos, vayamos a quitar más, o algo así, ¿no? Sino que se basan las armas. A ver, no, albóndiga, no, albóndiga, o sea, quería quitar la, la mina, pero se me atravesó albóndiga, y me, o sea, y me, me estorbó, pues, no me, vaya, no me dejó quitar la, la mina. A ver, sígueme. O sea, no nos dejó quitar la mina, básicamente. Ven, talbóndiga. Este, a ver qué más podemos encontrar. ¿Qué hice? Bueno, creo que es una especie de fábrica. Que se ve interesante, pero, o sea, suelen haber misiones que te llevan hacia allá. Así que, si nos mandan para allá en una misión, tal vez vayan. Ok, se escuchan disparos. O sea, creo, o sea, oh, ok, 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 creo que esta zona es donde, donde el Armando pide ayuda, ¿no? Donde el Armando pide ayuda, o sea, ya ven que está esta, la de, te dice, escucha la frecuencia militar AF95. Entonces, te vas a radio, y escucha la frecuencia que está. A ver qué dice. Mensaje automático repetido. Alarga la escriba Haylen del pelotón de reconocimiento Gladius a todas las unidades. Autorización ARCS, Ferrum, 9, 5. Nuestra unidad ha sufrido bajas y se nos están acabando los suministros. Solicitamos apoyo o evacuación desde nuestra posición en la comisaría de Cambridge. Ok. Eh, solicitan apoyo en la comisaría de Cambridge, que viene, que creo que viene a ser esta, que estamos ahorita. Bueno, no nos aparece el minimama, ¿por qué? O sea, creo que hasta que la descubramos, o sea. Ok, vamos a, ya que estamos aquí le vamos a echar una mano. Antes de echar la mano vamos a comernos algo, a ver, ayuda. A ver, algo que cure poco, porque tenemos, este... Bastante... A ver... Mutaracha, a la parrilla. Otra. Ok. Va, va, va. Cuando las usas y tienes hambre, este, suelen, no te curan, pues por eso tienes que usar, sería una idea buscar las que den menos, la que te cure menos, pues porque solamente las estás usando para quitarte el hambre. Y ya después de que te quites el hambre, pues ya puedes comer normal para empezar a alimentarte. What the fuck, se escucha gente afuera, tocando una trompeta, ¿qué es esto? Creo que vienen estos amigos que bailan, que se pueden bailar en las calles mientras tocan trompetas. A ver... Si es así, creo que nos va a tocar pausar el video y reanudar después. Pero hasta ahorita ya, creo que ya no se escuchan. Sí, creo que ya no se escuchan. Ok. Entonces, a ver, hongos... Este... ¿Qué hice? Bueno, nos tomamos esto. A ver... Aquí nos empiezan a llegar zombis. O sea, zombis. Bueno, es lo más parecido a un zombi que hay aquí, ¿no? Que son necrófagos. Ceres irradiados. O sea... Misión cumplida. ¿Listo? WTF? ¿Recordaba que eran más, creo? ¿Qué explosión de auto más fortuita? Fortuita. Ok. A ver... Este... Ok, ahora sí. A ver, encender chapado en oro. Aquí hay un poco de munición. Bueno. Aquí hay munición. Eh... Balitas. Chapa. O sea, el loot es importante, pues tenemos que lootear, porque si no, ¿dónde? O sea... Mira, sacamos chapas, sacamos munición, sacamos más cosillas. Mira, más munición, chapas. O sea, suelen dar cosas normalitas, porque estos son enemigos no muy fuertes, ¿verdad? Destornillador, ficha de metro. Estas fichas, la verdad, no sé para qué sirvan, pero creo que las da muy... Muy constantemente. A ver, vaso chupito, chapa, 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 encendedor, que nos da aceite, que es necesario para hacer cosillas, para craftear cosillas y mejorar. A ver, reloj. Engrenajes también son necesarios, los engrenajes. A ver... Este... Para arriba. Quiero recordar que de este lado había algo. De este lado. Musculeína. Más munición, munición. Ok, mira, tenemos células. Ah, no, son células de fusión, no son núcleos de fusión. O sea, porque ya se nos quedó sin núcleos de fusión la armadura, ¿no? Entonces, sin núcleos de fusión ya no puede avanzar. Cuenco de cerámica. Un rifle láser. Un rifle láser. Este, que usa células que... Rompad de la hermandad. A ver. Que creo que las células... Las células... O sea, las... Esas células que necesitas... O sea, la misma munición que necesita... El rifle hace... Es la que necesita el mosquete. Pero a diferencia del que mosquete hace más daño. Y es como un tipo de rifle, ¿verdad? Es como... Tiene disparos así pausados, pero con bastante daño. Y el rifle dispara, pues... Creo que en ráfaga. Entonces... Puede ser desperdicia más rápido la munición. Y como ahorita no tenemos tanta... Creo que... Creo que no le vamos a dar uso tanto al... Al... Rifle láser, ¿no? O sea, más que nada tenemos a la ametralladora. Que le vamos a... Ok, ya la tenemos pues. Ok... A ver... Nos piden hablar con el Paladin Dance. Pero nos estaríamos desviando de la misión principal. Así que esta la vamos a dejar pendiente. Aunque tal... Tal vez... No sería... Eh... Sería prudente entrar dentro de esta... De esta comisaría. A ver si encontramos núcleo de fusión. Porque... Ya solamente nos queda 50% del... Del que tenemos ahorita. O sea, no. Nos queda... Ya es el último que nos queda. Y está 50%. Está a la mitad. O sea, o con que lleguemos a Diamond Sear. Creo que ya... Creo que con eso tenemos. A ver. Ya estamos bastante cerca. A ver... Como podrán ver ahora nos venimos por... Por un camino diferente al episodio anterior. O sea, un camino diferente al que nos venimos al... En el episodio anterior. En el episodio anterior, vaya. Este... Pues así es. O sea... ¿Qué se le va a hacer? A ver. Ok. O sea, hasta ahorita nuestra mejor arma creo que es esta. La... La metralladora. Aunque no le hemos estado dando mucho uso. Porque no... O sea... Nos hemos encontrado casi puros enemigos débiles. A ver... A ver. A ver un poco de loot. Lootear las cosillas. A ver qué encontramos. Mechero. Bunce. Este... O sea, acero... Como ya ven, el acero es bastante fácil de conseguir. O sea... El acero aquí en Falado, pues es bastante conseguir en... En los asentamientos. Entonces... Lo vamos a dejar ahí. El cobre. El cobre no sé la neta, pero... O sea... Que recuerde, no se usa... No se usa demasiado. El dinero antes de la guerra creo que... Que este sí para intercambiar. O sea... Como moneda de cambio. Este sí como moneda de cambio. Ok. A ver. Entonces... ¿Qué hay por acá? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Munición. Lupa. Licorera. Que creo que era puro vidrio. Lo que te da. No hay chapa. Aquí no hay nada. Oh. Las... Las cápsulas. Eh. Refugio de conservación. Pulotsky. O sea. Normalmente con las hablas hacen un sonido. O sea. Te dicen. Pero... O sea. Creo que no todas funcionan. A ver. No todas funcionan. A ver. Bueno. Pues no lo llamamos. Ya no lo dieron. Hay que llevárselo. Eh. Alienígena. Eh. Cosillas. Creo que todo eso da madera. O plástico. Madera y plástico. What? ¿Qué es eso? Ah. Eso no es. Este. Seguimos avanzando. A ver. Ah. Ok. Hemos subido a nivel. Nos pide. O sea. Nos dice que elijamos un nuevo atributo. A ver. Realmente creo que. O sea. Nos podemos subir. Eh. Buscador. Cerrajero. A ver. Creo que lo más prudente sería. O sea. Lo más necesario. Lo más prudente para subir sería. Químico. Más. Para subir químico. O flipado a las armas. Que también nos vendría bastante bien. Para poder mejorar más. Eh. A una mejor categoría. Más. Este. Los antibióticos también son necesarios. ¿No? O sea. Si llegamos a comer comida sin cocinar. O comida infectada. Pero. O sea. No sé. No. No. ¿Cuál sería buena amigos? O sea. Flipado a las armas. Nos da. La posibilidad de mejorar armas. Pero para mejorar. O ocupar materiales. Tornillos. Y cosas. ¿No? Entonces. Eh. La última es que. Llegamos a una terminal. Creo que no tenemos tantas. Así que. Ah. A ver. Creo que nos quedaremos con. Químico. Tal vez. Pero para tener químico. Ah. No me hallo. O sea. Para tener químico. Tenemos que subir otra inteligencia. Y aparte de subir otra inteligencia. También tenemos que subir el químico. Entonces ya serán dos habilidades. Y para alcanzar. Lo que vendría a ser. Flipar las armas. De las armas. Solamente ocuparíamos una. Pero tarde o temprada. Creo que tenemos que subir químico. Entonces. Ocuparíamos dos. Así que creo que se lo vamos a poner inteligencia. O sea. Se lo vamos a poner inteligencia. Y. Pues. Ya que subamos nivel. Buscamos químico. Y de ahí flipar las armas. Que. Creo que no es. O sea. Estamos a nivel 6. Creo que debería ser fácil. O. 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 Relativamente fácil. Subir de nivel. A ver. Ok. Vamos hacia arriba. Bueno. Albanda ya creo que directamente aparece otra de nosotros. A ver. Sí. WTF. Cruza. Mágicamente las cosas. A ver. Bueno pues. O sea. A ver. Ok. Ya estamos llegando a Diamond City. Por fin. Les escucho un afrentamiento. Como ven ahora que nos venimos por las. Por las. ¿Cómo se dice? Por las. Por la calle principal. O sea. Como. No tuvimos enfrentamientos. O sea. Casi ninguno. Creo que ninguno. O sea. No tuvimos ningún enfrentamiento. A ver. Diamond City. Creo que son aliados. Estos definitivamente. No son aliados. Mosquete. Los bajan bien poco. A ver. Tenemos que hacer headshots. Con la pistolita. Necesito ayuda. Aquí hay uno. Pero. WTF. Bueno. Creo que ya solo queda uno. Así que. Y quedaba. A ver. Bueno. A ver. Que dicen estos. Que dicen estos. Solamente están. Son guardias. Creo. Carne. Más carne. WTF. El sonido de fondo. Chapas. Munición. Un rifle. Que usa la munición. Que la. Es que no tenemos. Es que no tenemos armas. Es que casi no tenemos armas. WTF. Es que esta arma hace muy poco daño. Y aparte la munición que ocupa es. Es muy poco. Asequible. A ver. A ver. Que encontramos hacia arriba. Munición. Tablón. Rifle. Lata. Este. A ver. Chapa. Municiones. A ver. Munición. Columna. Autorrifle. A ver. Creo que había más. O sea. Aquí. Casquito. Que no le podemos quitar. Reloj. Este. Que más. Botella de cerveza. O sea. Nos tiene para hacer. Agua. Para echarle. O sea. Para hacer botellas de agua. A ver. Creo que eran todos. A ver. Carne. Milble. Dientes. Nos da hueso. O sea. Hueso. Que más. Ok. Baúl de barco. Qué es esto. Brazo izquierdo. El saqueador. Nos da dos puntos de PA. Que esos son los puntos de acción. Pero nos da muy poca defensa. De más. Muy poca defensa. A ver. Alianza. Brazo derecho de cuero. Ah. No. Izquierdo. Sí que es el izquierdo. Brazo izquierdo. Esto es servo armadura. Aquí está cuero. Dos y cinco. Pues creo que está mejor. O sea. Nos da dos puntos de PA. Pero pues dos. Ni siquiera estamos usando el BAT. Así que no creo que nos vaya a subir mucho. A lo mucho para correr y esas cosas. Y qué más. Y una pistola. Hace trece daño. Pues. Nos la vamos a llevar por si acaso. Pero no creo que le vayamos a dar bastante uso a la neta. A ver. Chapitas. Munición. Molotov. Cosillas por acá. A ver. Este. Rifle. Rifle. Eh. Ok. Creo que es todo por acá. Nos tiramos. A ver. Se está acabando el núcleo de fusión. Por qué. Este. Ok. Diamond City. Rat-X. Que sirve para. Este. Resistencia a la radiación. Torretillas. Por acá. Qué más. Munición. Bastante munición. Eh. Boté de licor. Ok. Por acá. Relozo de bolsillo. Cinta americana. Guarras. A ver. De antiséptico. Creo que es un desayuno en la química. Ok. Vamos hacia. Diamond City. Y. Nos avisa nuestra servo armadura. Que. Se está acabando el núcleo de fusión. Eh. Circüetería. Ok. Diamond City. Seguridad Diamond City. Oiga. Joder. ¿No te dan miedo los mutantes? Eres nuestro hombre. Ok. Soy su hombre. ¿Cómo que no puedes abrir la puerta? Déjate de tonterías, Dani. Estoy aquí en la intemperie, por el amor de Dios. Digo órdenes de no dejarte pasar, señorita Piper. Lo siento. Solo hago mi trabajo. ¿Haciendo tu trabajo? ¿Proteges Diamond City dejándome fuera? Oh, mirad. Es esa aterradora periodista. Lo siento. Pero el alcalde McDonough está que trina, Piper. Dice que tu artículo está lleno de calumnias. La ciudad entera es un hervidero. ¡Abre esta puerta ahora mismo, Dani Sullivan! ¡Vivo aquí! ¡No puedes dejarme fuera sin más! Sé que me estás escuchando, Dani. Abre la puerta. Ok. Tú, ¿quieres entrar en Diamond City, verdad? Acabo de llegar, pero sí. ¡Shh! Tú sígueme la corriente. ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros como para surtir el almacén general durante un mes? ¡Anda! ¿Has oído eso, Dani? ¿Vas a abrir la puerta y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo que le diga a la loca de Mirna que has echado por tierra a todos estos suministros? ¡Jesús! ¡Está bien! No hay que tomárselo como algo personal, Piper. Un segundo. Será mejor entrar antes de que el viejo Dani descubra el pastel. Me parece bien. Vamos. Otro maravilloso día en Diamond City. Ok, guapo. Piper, ¿quién te ha dejado entrar? Le dije a Sullivan que no abriera la puerta. Retorcida, mentirosa y demagoga. Y ese periódico tuyo, menudo fraude. Pienso mandar esa imprenta al desguace. ¡Oh! ¿Esa es su declaración, señor McDana? Alcalde Tirano, cierra la imprenta. ¿Por qué no le preguntamos al nuevo visitante? ¿Apoyas el periódico? Lo digo porque el alcalde quiere tirar la libertad de expresión al vertebero. ¿De qué periódico estás hablando? Del mío, Public Occurrences. Una mirada crítica a la verdad. Bueno, ¿estás con nosotros o no? Siempre he creído en la libertad de la prensa. Oh, no pretendía involucrarte en esta discusión, buen señor. No, 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 no. Parece que encajarás en Diamond City. Te doy la bienvenida a la gran joya verde de la Commonwealth. Segura, feliz, un lugar ideal para venir. Gastar el dinero, sentar la cabeza... No permitas que esta difamadora te diga lo contrario. ¿Entendido? A ver, suena genial. Seguro que tu ciudad es un gran lugar. Sí, el mayor castillo de naipes de la Commonwealth. Hasta que sople el viento. Bueno, ¿ha venido a nuestra ciudad por un motivo en concreto? Estoy buscando a alguien. ¿Buscando a alguien? ¿A quién? Mi hijo, Sean. Aún no ha cumplido ni un año. Espera, ¿tu hijo ha desaparecido? Oh, ¿has oído eso, McDonough? ¿Qué va a hacer la seguridad de Diamond City para ayudarle, eh? Esta no es la primera desaparición que se ha denunciado aquí. Y ahora estamos hablando de un niño. Me temo que nuestro equipo de seguridad no puede seguir cada caso que surja. Pero confío en que aquí encontrarás ayuda. Diamond City cuenta con todos los servicios que se conocen. Seguro que uno de nuestros distinguidos ciudadanos te ayuda. Con todos los servicios que se conocen. ¿Será verdad? ¿Este tiempo allá? Un alcalde debe de conocer a todos. ¿Quién puede ayudarme? Lo siento, pero no hay tiempo para más preguntas. Soy un hombre ocupado. Que disfrutes en nuestra ciudad. Es ridículo. ¿La seguridad de Diamond City no puede ofrecer ni un agente para ayudar? Quiero la verdad, McDonough. ¿Por qué seguridad nunca investiga ningún secuestro? Ya he tenido bastante, Piper. Desde ahora tú y tu hermana pequeña quedáis avisadas. Sí, sigue hablando, McDonough. Es lo único que sabes hacer. Una bienvenida a Diamond City por parte del alcalde. Será un honor para ti. Mira, debo ir a instalarme. Pásate por mi oficina luego. Tengo una idea para un artículo en el que encajarías perfectamente. Tú cruza la puerta y sube las escaleras. Va, va, va. Pero primero vamos a lootear como siempre. Hot Dog. Parece que venían Hot Dogs antes de la guerra. De que estallara la guerra. O venen ahorita. Quién sabe. Este, a ver. Cajas. Ok, nos dice que... Ok, vamos hacia adentro nomás. Ok. Creo que... O sea, venimos buscando a nuestro hijo. Pero dudo mucho que sea aquí, la verdad. Así que... Pues a ver qué nos depara. O sea... Eh... A ver... A ver... Bella Diamond City. Nada. A ver, ¿qué tenemos que hacer acá? Datos... Encuentro información sobre Chuan. Ok, tenemos que buscar información. ¿Con quién? A ver... Piper, has vuelto. Hola chica, ¿cómo van las ventas? Bueno, la imprenta se está sobrecargando. El motor morirá pronto si no lo reemplazamos. Ah, lleva semanas repitiendo lo mismo y esta campeona sigue al pie del cañón. No te preocupes tanto. Me voy a la oficina. Silba como una loca si ves que se acerca algún político mosqueado. ¿Por qué? ¿Sucede algo? ¿Piper? A ver... A ver si esta niña sabe algo. Periódico gratis para los recién llegados. Si el instituto te rapta de noche, no digas que no te lo avisamos. ¿El instituto? ¿No has oído hablar del instituto, señor? Secuestran a la gente en mitad de la noche y nadie vuelve a saber de ellos. Lo dice el periódico. Léelo antes de que te rapten a ti también. Eh... Ok... ¿Quién ha desaparecido? ¿Quién ha desaparecido? Vagabundos, residentes, snobs de las gradas... Cada año desaparece alguien. Y todos conocemos el motivo. Así que más vale que tengas cuidado. El instituto acecha. Y a ti también puedes secuestrarte. Te lo repito. Lee el periódico. Eh... Lo que tú digas. No me preocupa. ¿Sí? Ya lo he dicho antes. En fin, ¿qué estás haciendo en Diamond City? Eh... He venido porque busco a alguien. Déjame adivinar. Ese alguien ha desaparecido, ¿no? Si te lo estoy diciendo. ¿Y quién es? Busco a Son. Es mi hijo. Tiene menos de un año. ¿Tienes un hijo, señor? Pues sí que eres viejo. No estás de suerte. Nadie trata de encontrar a la gente que desaparece en Diamond City. Porque el instituto anda detrás de ello. Y nadie quiere llamar la atención del instituto. Eres una chica lista. ¿Hay alguien en la ciudad que no le tema a ese instituto? Bueno, está el detective. El señor Nick Valentine. No le tiene miedo a nada. Si alguien puede ayudarte, es él. ¿Qué más sabes del señor Valentine? Sé que todos los adultos que van allí lo niegan. Pero así funciona todo, ¿no? Nadie da las gracias a la gente que presta más ayuda. ¿Eh? Gracias. Ha sido de gran ayuda. Recuerda que el instituto anda al acecho. Ándate con ojo. Ok. A ver. Este. Creo que vamos a dejar la... La cebo armadura aquí. Creo que no... No, la verdad no sé si se roban las cebo armaduras. Si la dejas así en un lugar. Eh... A ver. Tenemos... Eh... Poca hambre y sed. Y... Tenemos... Tenemos muy poca agua. A ver. Demasiada poca agua. Así creo que vamos a hacer... O sea, nos dicen que vayamos con el detective, ¿verdad? Y el detective está... Eh... Ve a la agencia de detective es Valentine. Y el detective de Valentine está acá. O sea... Un poquito más adelante. Pero antes de ir con Valentine, Lo que vamos a hacer es buscar agua. Oye, carroña. Tengo un montón de carne de Brahman colgada. Eh... A ver. Echaría un vistazo. Recuerda. Cuanta más sangre, mejor. A ver. Ayuda. Eh... WTF. Como podrán ver... La comida cuesta bastante. O sea... Carne de Brahman 98... 94. Y tenemos 384 solamente. O sea... No nos conviene andar... Comprando cosas... A menos que sea bien necesaria como el agua. Y... Creo que no tiene agua. Así que... Dejamos ahí... A esa mujer. Tienes... Una de esas cosas es esa secretaria suya. Ella y su pelo perfecto. La secretaria del alcalde. Venga ya. Si le corto yo el pelo, hice reconocer el pelo humano. Ahí está la gracia, Johnny. No serías capaz de distinguirlo. Si cortaras a McDonough con la navaja... Sangraría. Eso no significa nada. Pero es lo de... Ese pelado que llevas... Lo llamamos aquí especial carroñero. Las motas de sangre le dan el toque personal. Deberías pensar en darte un corte. Nos cortan el pelo por 15 chapas. Pero... A ver... Sería genial. Muy bien. Toma asiento. A ver que ofrecen. Ya nos quitan el dinero así que... Más vale que nos den algo bueno. Ok. Estilo. No. 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 Este elegante nos puede quedar bien. A ver. Teníamos el estilo informal. No. Teníamos el... ¿Qué estilo teníamos? WTF? Ah. Enmarañado. Creo que teníamos enmarañado. A ver. Amigo de las drogas. Alargar. Macho alfa. Macho alfa. A ver. Pero me permiten hacerlo por un lado. Ahí está. Macho alfa. Creo que ese de macho alfa es el que tiene este amigo. El de pistolero. WTF? Yo prefiero estar a este lado del mundo. Y en la otra parte. Este se ve como asiático. De un mercenario. O sea que. De un mercenario. WTF? Es casi lo mismo que el moño. Parecido. Van de garage. Antihéroe. A ver. Profesor. A ver. Ese me parece un poco el que traigo con las entradas. Yucle asfalto. Ranger urbano. A ver. Este reñido urbano. Se ve más. Como. Como rudo. Que el que tenemos ahorita. Pionero. Agitador. Mercenario. ¿Otro mercenario? WTF? Intelecto abrumador. WTF? O sea. Que sentido tiene los nombres. Peso pesado. Peso pesado. Corto. O sea. Corto y peso pesado. Corto. Y peso pesado. Si no me equivoco. Lo único que cambia es. No. No manches. Un poquito menos de peli ya. Licencia son rap. Profesor de matemáticas. A ver. Choque de caravanas. Cortinilla. Hombre. ¿Puedo hacer lo que hacemos? Si. Adelante. A ver. El de inviento. Tormenta química. Sueño gamma. No manches. También. A ver. Estaba bien el que teníamos. Pero. El que si me. Llamó un poquito de atención. Fue el de rey urbano. Y el de elegante. Nah. Bueno. Si. Más o menos el de elegante. Y el de rey urbano. Creo que nos lo vamos a cambiar a este. A ver que onda. Eh. Y ya. Hecho. Acá nos cobraron 15 chavos por hacer esto nomás. O sea. Y llevo casco. O sea. Llevamos casco. Siempre es algo picado. Llevamos casco. O sea. Que lo poco que se. ¿Quién necesita un corte? Todos necesitan uno. Paso al frente. Y el cal. ¿Cómo? ¿Y el calvo qué? ¿El que está calvo también lo necesita? A ver. ¿Cómo te veo? O sea. Toda la. La belleza. Acabas de llegar. ¿No? El toque de. Habla con Abbott en el muro. Si buscas una lección de historia. Todo lo que vendría a ser el toque de este peinado. Nos lo termina tapando el casco que llevamos. Aquí cortamos el pelo. A ver que dice Katie. Oye tú. Haz que el imbécil de mi hijo entre en razón. ¿La secretaria de McDonough es una synth? Que no lo sabes. ¿Qué? ¿Has nacido con la cabeza llena de ese ril? Si acabas de decir que nadie puede notar la diferencia mamá. No sabes si Geniva es una synth ni tú tampoco. ¿Puedes parar? Ni se te ocurra hablarle así a tu madre, Johnny. Tenemos peinados para días, incluso semanas. Ya lo hizo. Ah, este güey. O sea, este güey. Me sigue ofreciendo cortarme el pelo y me lo acaba de cortar. No me interesa. Ahora no. Claro. En otra ocasión. A ver. Tiene una caja fuerte. Con cosillas acá. Pero. O sea, obviamente si lo agarramos estaríamos robando. Y. No sé, se nos va a echar encima. Así que. No, gracias. A ver. Basura. Dicen que hay un bar en el viejo distrito de teatros exclusivo de saqueadores. La combat zone. Yo que tú ponía tierra de por medio. La combat zone. Ok. A ver. No dejes que el estrés te mate. Relájate con drogas. Jajaja. Drogas. Más pacientes. Más archivos que abrir. ¿Tienes algún problema médico real o vienes por nuestra reconstrucción facial? Reconc... Mmm... Cúrame. Pues... ¿Qué tengo? O sea... ¿Negociar? Pues necesito suministros para el camino. Vale. Pero no te pases por las drogas. Tiene agua purificada. Eso es bueno. Pero... Está bastante cara. Aquí está Medina. Antes de la guerra. Tiene un valor de 2. Entonces si lo damos acá. Nos dan 48 chapas. Y podemos comprar 3 aguas que nos salen en 153. Que estafa. Nos estafan. Pero pues... Es necesario. Así que... Aceptar. Este... Y ahora... Tenemos un poquito más de agua. Oh fuck. Ahí está. ¿Un horno acá? Para cocinar lo que tenemos. Señorita. A ver... Asado... Julieta es a hueso... Ok... A ver... Es lo único que entiende. Sí. Es que... O sea... Estos instantáneos te curan creo. Y también te... Recuperan un poco de agua. Pero... Tal vez hubiera sido mejor que comprar el agua. Porque te... Recuperan las dos. O no recuerdo la verdad. Creo que sí. Te recuperan agua y vida. Agua y... O sea... Es agua y comida a la vez. Pero... O sea... No manches. Para estar gastando dinero... A ver... Bueno pues... Fuck it. Takahashi. ¿Nanéis shimasukou? Sí. O sea... ¿Para qué queremos el jodido dinero? Vamos a comprar dos. Ya haremos más comisiones. A ver... Tenemos que ir con él. No salgas del muro sin defensa. Vendemos protección de alta calidad. Tienda libre de SIDS. Justo aquí. Ok. Ok. Como ven... O sea... Ahorita tenemos armazón de... O sea... Nos subimos la habilidad flipada de las armas. Pero... Si la tuviéramos... Pudiéramos... Eh... Ponerle un mejor armazón. Que haría bastante más daño. Que vendría a ser el... Potente. Escalan 13 el daño. Tenemos protección. Pero pues igual... No son generales. Buena música. ¿Quieres un aspecto genial? Reynados de toda la Commonwealth. Eh... Ok, es por acá. Aquí no dice detective que... A ver si me pregunto... ¿Nadie contraataca? El instituto debe de tener enemigos, ¿no? ¿Qué? ¿Te refieres al ferrocarril? Es un cuento de hadas, tío. No existe. No, me lo dijo mi primo. Conoce a un tío que trabaja para ellos. Tienen una frase en clave. Sigue el Freedom Trail. ¿Qué coño significa eso? Te lo estás inventando. Y como sigas hablando así... Te van a coger los SINs. Ok. Compramos y vendemos de todo y a todos. Excepto a los SINs. No son bienvenidos. ¿Has leído el periódico? Malditos SINs. Se ocultan entre nosotros. A ver, ahora sí... What the fuck, ¿por qué entré aquí? A ver, creo que esta es la... Sí, esta es la recama del detective. ¿Sus corbatas? Oh, Nick. ¿Pasa algo? Alguien más que viene a resguardarse. Me temo que llegas tarde. Estamos cerrados. Sé que debes de estar ocupada, pero no te robaré mucho tiempo, señorita. Es importante. Tienes razón. Lo siento. No quería ser maleducada, pero es que... El detective... Ha desaparecido. ¿Tienes idea de cómo puedo encontrarlo? Desapareció trabajando en un caso. La banda de flaco Malone había secuestrado a una joven, así que los rastreó hasta su escondite, en la estación Park Street. Hay un viejo refugio debajo que emplean como base. Le advertí a Nick que se encaminaba a una trampa, pero se limitó a sonreír y salió por la puerta. Un clásico suyo. Ok, se bajó la jodida silla. A ver, un poco más arriba. Listo. Ofrecer ayuda, pedir dinero... Pues el dinero es necesario, así que... Oye, me encantaría ayudar, pero está el problemilla de los gastos. No juegues conmigo. Te pagaré si encuentras a Nick, pero la recompensa es de 100 chapas. Y de ahí, no me muevo. Lo encontraré. Tienes mi palabra. Gracias. Es fácil identificar a Nick. Siempre lleva ese viejo sombrero y una gabardina. Por favor, date prisa. Ok, ya cumplimos la misión de joya de la commonwealth, que es la que veníamos a hacer. Aprovechemos que hay una cama. No podemos dormir. Fuck. Encuentra a Nick Valentine. Ok, creo que iríamos a encontrar a Nick. Y creo que ahorita una de las primeras prioridades debería ser encontrar una cama. O sea, encontrar donde dormir un colchón que no tenga dueño. Ok, aquí hay frutos. Si causas problemas, tendrás un problema. ¿Entendido? A ver... Solo hay una cosa que vale la pena comprar en la vista, ¿eh? Pues ten cuidado. Algo hay que comer. ¿No crees? En Diamond City se come en el puesto de fideos. No te preocupes. Yo no he visto ni oído nada. Ok, si recuerdo bien, aquí era una taberna donde podías... Este... Dormir por un precio. O sea, pagabas una suma. Y te dejaban dormir en su taberna. Un momento, Jefim. Tengo historia a medias. Pues estoy cruzando a Río, ¿vale? Vestido solo con mejor sonrisa. Cuando emerge el monstruo marino más peligroso. ¡Un Mayerlerk! ¡Un Mayerlerk! ¡Venga ya! En la escala de peligro tendrá como mucho un 2 sobre 10. Si quieres hablar de algo peligroso... ¡Vatín! Oh. Había olvidado de ti, Jefim. ¿Qué ocurre? ¿Sabes qué? Da igual. Ya me ocupo yo. ¿Ves este bar? Maté hombre por él. No, no. Bromeo, bromeo. Pero está muerto. Vale. Avisa cuando quieras. A ver... ¿Negociar? Echaría un vistazo. Música para oídos. A ver... Licor... Buscamos agua que esté limpia. Esta es agua sucia. En teoría creo que nos sale más barata. 17. 17, 14. 34. Creo que nos sale más barata comprar esta. O sea, necesitas 3. Sí, la... 3 para hacer una. Y una nos sale como en 67. Así que no la voy a llevar. Y ahorita la transformamos. Creo que se transforma en el... En el fogón, creo. Si no me equivoco. A ver, creo que es el hermano de este güey el que... El que se encarga de... Rentar habitaciones. ¿Este? Ah, un cliente. ¿Habitación? Sí, aquí la habitación. Me la quedo. Habitación 2. Nada más cruzar la puerta. Ok, está. Listo, guardado automático. Ahora sí, ya podemos salir. Que tengas una feliz estancia. Gracias. A ver... Ok, ahora vamos hacia... Hacia Daimon City. Este... Hacia Daimon City y... Lo que vamos a hacer ahora... Sea lo que sea, quiero estar al margen. Lo que vamos a hacer ahora será... Ah... A ver... Datos... Ok, vamos a hacer la misión de Nick Valentine. Porque creo que ese detective nos podría ayudar a... Dicen que el viejo Boston Common alberga a un pájaro loco. O algo por el estilo. Ok. Vamos a rescatar a Nick Valentine. Porque es nuestro... O sea, creo que nos puede ayudar a... Este... ¿Cómo se dice? A encontrar a Chuan. A Chuan, que es nuestro hijo. Aquí en Fallout. Entonces... Eh... Vamos a ir por él. Lo vamos a rescatar. Lo vamos a traer a Daimon City. Y lo vamos a juntar con su esposa, con su mujer. Y después... Este... Después de eso, pues ya a ver si nos ayuda a encontrar a Chuan, ¿verdad? Que es la misión... O el objetivo principal de lo que va esto, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Va a ser la misión principal. Así que... Hacia adelante. Ok. Estamos afuera. A ver... Tenemos que ir aquí hacia... El estanque... Bueno, aquí a... Bueno, tenemos que ir a este lado. Podríamos llevarnos la armadura... La servo armadura, pero... En realidad, le queda muy poca... Muy poca carga. Así que no creo que sea muy buena idea llevárnosla, porque se nos puede quedar por ahí tirada. El problema... O la cuestión de salir sin servo armadura es que es muy fácil que te maten. Y te descuidas, ¿verdad? Como podrán ver... Es lo que les digo, pues... Sí, es bastante fácil que te maten. Así que lo que vamos a hacer es... ¿Qué joder podemos hacer? O sea, creo que vamos a llevarnos la servo armadura. Eh... Llevarnos la... Este... La... ¿Cómo se dice? La metralladora. A ver. Servo armadura. Que tengas una feliz estancia. O sea, llevarnos la servo armadura y empezar a usar las armas buenas, ¿no? Porque... Obviamente la pistolita no es bastante buena. No es lo suficientemente buena. Porque creo que aquí los enemigos ya escalan. O sea, ya son enemigos más fuertes. Así que... Nos va a tocar... Usar la metralladora. Tal vez. Y llevarnos la servo armadura. La cosa que tenemos ahorita con la servo armadura es que no tiene... Núcleo de fusión, pues. Y los núcleos de fusión son bastante necesarios para poder... Pues que funcione. Básicamente. A ver. Te da igual lo que preguntes. No sé nada sobre el tema. Ok. Servo armadura. Ven aquí. Te ocupamos. No podemos vivir sin ti. Nos ayuda a estar ahí afuera. Ok. La leche. Eso sí que es una armadura. Oh, que lo es. Nos va a llevar su idea ahí afuera. Vente. Vámonos. Salbóndiga. O sea, esperemos que esta vez... Si podamos llegar. Si podamos llegar. O sea... Es que no sé. Creo que tenemos que irnos por lugares... Por autopistas principales. Por autopistas principales. Tratando de evitar enfrentamiento lo más que se pueda. Y... ¿Qué más? Ah, y esperando encontrar unos núcleos de fusión. Ya si encontramos un núcleo de fusión, pues ya vamos sobrado, ¿verdad? O sea, ya vamos bastante bien. Ahorita que no tenemos ningún núcleo de fusión, sí vamos a batallar un poco, la verdad. Más si se nos acaba el núcleo de fusión y nos quedamos sin servo armadura. Porque como ven, es muy difícil, muy difícil aguantar ya afuera sin servo armadura. Así que... Este... Y vamos a ir con el arma cargada, porque ya parece que se va a poner más... Que complicada la cosa. Ok. Ah... O sea... Le queda bastante poca carga a lo que vienen siendo las servo armaduras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, seguimos avanzando. ¿Qué encontramos por acá? ¿Sop? ¿Necrófobo? Que chulada, que estos necrófobos te soltaran. Te soltaran. Este es acechador, así que ya es bastante puco, bastante puco, mucho más fuerte. Ahí está, chapas, dinerito. Chapa, cepillo de dientes, bubatapa, para que se quiera. Entonces, a ver, botella de leche vacía. Ok. Ok, más cosillas para acá. A ver... O sea, un núcleo de fusión ahorita nos vendría de perlas, la verdad. Este... Llave inglesa. Ok. A ver. Eh... Edificio profesional de Dark Mode. O sea, podría ser... Podría ser que aquí adentro hubiera un núcleo de fusión. Tendríamos que arriesgarnos, ¿no? Y si no lo hay, pues nos quedaremos sin la armadura, pero... Igual no vamos a quedar sin ella, así que... Igual no vamos a quedar sin ella, así que... Ok, aprovechamos rápido para lootear. ¿Qué tiene? Coctel, munición, más munición, multipapa. Eh... Una armita, que está bastante normalita. Toma. Toma. No, eso era célula de fusión, no, núcleo de fusión. Así que ocupamos algo mejorcito, la verdad. Eh... A ver. Histola, táctico. Chapa. Zamash. Trosec, cuero para el pecho. O sea, creo que nada de eso nos sirve. Nada de eso nos sirve. Eh... A ver. Eh... Esto. Fusil. Eh... Que usa munición de 45. A ver, nos la vamos a llevar. Este... ¿Qué más? Chapa, botella de cerveza. Este... Creo que es todo. Lo que hay por acá. Ah, cartucha. Y... Un revólver de tubo, que no es muy efectivo, la verdad. Así que lo dejamos allá. Y vamos a asignar una tecla... A nuestra... A nuestro subfusil. ¿Qué es eso? No hay señal. No hay señal de ellos. Ok. Eh... A ver. Botellitas. Cerveza. No manches, que poco daño hacen estos O son muy nervios, a ver, no soy yo Si, hace demasiado Es que es lo que Listo Eh, a ver Este tiene almacenaje, eso sí Eso sí me agrada, la verdad Eso me agrada bastante Y que es, pierna izquierda Almacenaje es pierna izquierda, a ver Pierna izquierda de cuero Es mejor Y aparte tiene almacenaje WTF, no la llevamos, esta si no la llevamos A ver Que más hay, por aquí Eh, munición Brazo derecho, lona con tubos Ok A ver Nos bajamos un poco la salvadora armadura Para poder equipar Este El, este Y nos sube un poquito Creo que nos sube en 5 O sea, todos los que tienen almacenaje Te suben en 5 Creo la La capacidad de carga Y, o sea Pues No es mucho Pero pues ahí está A ver Munición Tarjeta apuntada Un núcleo de fusión Estaría bien Por favor Y nos estamos desviando bastante de la misión La misión es hacia dónde Bueno, vamos más o menos A ver, aquí hay una callecita Que podemos agarrar What the fuck Un cadáver Panecillo Latepintura Traje de piel Ok Cosillas Varias A ver hacia acá Este ¿Qué hay por acá? Ok Aquí no queremos entrar No queremos tener nada que ver Así que Nos vamos a ir de aquí Y se nos acaba de acabar La servo armadura Y tenemos un sabueso Puntante siguiéndonos Y nos acaban de matar Es que O sea También hay que tener en cuenta Que Que pues estamos en modo supervivencia ¿Verdad? Y los enemigos son bastante fuertes Así que Nos va a estar pasando esto Demasiado seguido Así que creo que lo que tenemos que hacer Es directamente Directa Lo más directo que se pueda Este A ver Algo que vemos Creo a ver Ok Nos quitamos esta Máscara de gas Ah no Si nos vamos a eso Nos quita todo lo demás A ver Curtido Trozo de cuero para pecho Ok Pierna Derecha Izquierda Cuero de saqueadores Brazo izquierdo Cuero Es que También no tenemos No tenemos Muy buena equipación Una feliz estancia Hola cachorro O sea Si tuviéramos un poquito mejores armas Y un poquito mejores Eh Mejores Equipaciones O sea Armaduras Creo que tuvimos más posibilidades De sobrevivir Muchas Más posibilidades De sobrevivir Y de avanzar mejor en las misiones Pero igual Como no son Nos mataron en Lugares Que no son misiones Principales Creo que todavía se puede Se puede hacer Pues o sea Yo creo que Más que nada O sea Tendríamos que hacer Misión secundaria Si Me molestas por alguna razón Y ponernos Ponernos a mejorar Equipo y esas cosas Si Eh Nos atacamos Nos Nos atascamos En una misión Principal Pues O en una misión Que no podamos avanzar ¿Verdad? Que Podría suceder Que no podamos avanzar Pero en este caso Como nos mataron Nos mataron Fuera De la misión principal Pues nos mataron Básicamente Por ineptos Pues por Por irnos Por un camino Que no era Y lo que tenemos que hacer Es simplemente Seguir el camino Seguir el camino O sea No desviarse por nada No desviarse por nada Ir hacia la misión Terminarla Esperar Encontrar Núcleos de fusión Porque lo más seguro Es que la armadura Se nos quede tirada Y ya que encontramos Núcleos de fusión Si es que la lleguemos a encontrar Agarrar la armadura Regresar a Diamond City Hablar con el sheriff O sea Con Con el detective Y A ver si nos dice algo de Trump Pues Pero ahorita Lo que está ahorita Es poder pasar por ahí Pues que ya Ya van dos veces Que fallamos A ver Ok Eh Que es Bueno es que Es que es parte de Falau Pues de que De que es cualquier cosita Y te entretienes A ver Ya saben que De así va esto Que es un juego Bastante largo De hacer misiones secundarias Y eso Pero en este caso Lo queremos hacer rápido Pues lo queremos hacer Cortito Se podría decir Sencillito Que acabe rapidito A ver ¿Por qué bostejan? Le damos por acá Acá miren ¿Quién pelea? ¿Quién se agarra mal ajo? A ver Estos parece que son buenos Y este parece que Tiene una calaquita Así Así que lo más seguro Que sea Mucho más fuerte Que nosotros O sea Creo que los Hay unos Monos que son blindados O sea Que tiene bastante armadura Y para eso Tiene que usar la No mames No mames Que eso es todo el daño Que le llegamos a hacer Ah no ahí está Albóndiga Huye Va a explotar el carro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me están? ¿Me están disparando? Ok A ver Subimos un nivel Ahí está Oh LOL LOL Se enojaron Porque les robamos Les quitamos las cosas Es de quien se las queda A ver Subimos un nivel Y lo que vamos a hacer Así es Joder Vamos a subir flipado Porque en realidad Si estamos editando Bastante mejores armas No Dejen albóndigas ¡Paz! Zanahorias, cosillas más, chapas, chapas Ok, estimulamos el bondiger Venga, venga va Protetron, protetron, protetron creo que se llama No, es agresivo porque A ver, vamos a comer un poco para Curarnos, o sea, tome agua por si acaso A ver, chuletas, desagüeso mutante A ver, sube, bombs Que otra cosa, trocitos A ver, nos estamos curando Todavía tenemos hambre, no jodas, pues hemos comido bastante Ah, ya no tenemos hambre Ahí está, ya nos curamos A ver, recargamos Toma en la cabeza Toma otra vez Y toma de nuevo No, nos quedamos sin energía Y qué pasa si nos quedamos sin energía Creo que solo afecta a la movilidad Y afecta bastante la movilidad O sea, lo que podríamos hacer es agarrar la armadura e irnos con la armadura, ¿verdad? Así caminando, pero tardaríamos bastante en llegar Así que lo que vamos a hacer es Yo qué sé Irnos, puede sacar el frente hacia la derecha Y luego girar a la derecha Y hacer igual Ok A ver, vamos, vamos Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¿Quién pide ayuda? ¿Quién pide ayuda? Por favor Creo que sea este edificio Que alguien me ayude Esta cosa va a matarme ¿Dónde carajos? ¿Va a matarme? He dicho que cierres el pico ¿Arriba? Sí, creo que es aquí arriba Por favor, socorro No quiero morir Por favor Tienes que ayudarme Este tío es un synth Y quiere matarme Para reemplazarnos a mí y a mi familia Oh, Dios Mis niños No te atrevas a mencionarlos Él es un synth Y quiere reemplazarme Por favor Por favor Tienes que creerme No puedes dejar que lo haga No, no podemos interrogar No tenemos Vamos a serenarnos Nadie tiene que morir No Me quiere muerto No piensa detenerse Tengo que matarlo No lo escuches Dirá lo que sea con tal de convencerte Mira Solo te pido Que bajes el arma Entonces podremos hablar Tranquilamente Vale Voy a guardar el arma Gracias a Dios Ahora tengo que cavar dos tumbas Si es lo que quieres ¡Hijo de puta! Me cago en la concha Que hijo de puta Bueno Igual Si iba a ayudar a alguien Creo que iba a ser al que estaba En el piso Así que O sea Fuck Oh rayos Bueno Creo que lo dejamos O sea Este piso lo dejamos por aquí O sea Ya sé que avanzó muy poco Pero la verdad que O sea Se están poniendo bastante difíciles los enemigos Y creo que ya Vamos a tener que implementar Nuevas estrategias O no sé Buscar la forma de avanzar Pero por el episodio Ahora creo que está bien Este Ya seguiremos el siguiente episodio O sea Ya trataré de hacer bien las cosas O sea Trataré de que no muramos Para avanzar más rápido Entonces Pues O sea Gracias Gracias por ver el video Por Suscribirse Por suscribirse Y Pues Por estar acá básicamente Así que Muchas gracias Y Nos vemos En la próxima Y que estén bien Bye